Cuatro alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo partieron a Francia para continuar con sus estudios, tanto en el reforzamiento de sus carreras como en el mejoramiento del idioma francés. Se trata de los jóvenes Valeria Robles López, del sexto grado Grupo C, de la carrera de desarrollo de negocios área mercadotecnia, así como Noemí Puerto Escobar, del sexto grado Grupo A, de la carrera de logística BIS, además de Gilberto González, de sexto grado Grupo A, de la carrera de logística en cadena de suministros y Salvador de la Vega Hernández, del sexto grado Grupo B, de la carrera de mercadotecnia área automatización BIS. Los cuatro serán destinados a diferentes planteles educativos, donde por un año cursarán sus carreras. Estamos muy felices, emocionados y nerviosos, pero aquí estamos. Nada es imposible y aparte de estar practicando el francés, vamos a estar aprendiendo más de nuestra carrera, dijo la joven Valeria Robles López. Por su parte, Gilberto González comentó, además de estar interactuando con toda la cultura francesa, también estaremos adquiriendo muchos conocimientos técnicos, muchas cosas que van a ser nuevas para nosotros y realmente muy enriquecedoras. Los estudiantes fueron despedidos por el rector de la UTNL, ingeniero José Antonio Tobar Lara, quien les deseó el mejor de los éxitos, así como también por un grupo de 15 alumnos del nuevo ingreso, a quienes brevemente les dieron a conocer cómo lo hicieron para lograr el boleto que hoy los lleva a Francia. Esto a fin de que estos nuevos alumnos sean productivos en sus estudios y más adelante también puedan aspirar a acudir al extranjero a perfeccionar sus conocimientos. Cabe indicar que la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo tiene convenios con escuelas de Francia a fin de enviar estudiantes para incrementar su aprendizaje tanto de sus carreras como también del idioma francés, el cual se brinda en dicha institución al igual que el inglés. Para Liderweb informó César Cruz.